El saludo, señor alcalde, su señora esposa, a todos los honorables concejales que por derechos adquiridos fuimos electos para el periodo constitucional 2020-2023. No sé si estará aquí para un saludo al señor diputado, el doctor Alex Prieto, no sé si se encuentra, al capitán Farfán, que también estaba en la parte de la ceremonia, al señor personero, el doctor José Humberto Malaver, a la familia Camacho Carrillo, un saludo muy cordial, a mi esposa, a mi familia y a todas las personas de la comunidad que nos están acompañando el día de hoy, a Mónica, a la señora Margarita y don Nelson, que son incondicionales con nosotros. Entonces, antes de darle, digamos, trámite al orden del día y al llamado a lista y verificación del curón, entonces quiero, en calidad de presidente, hacer que cada uno de nosotros y los concejales que estamos acá, en un pequeño minuto, minuto y medio, hagamos una presentación a la comunidad y entre nosotros, porque realmente, pues, no somos como tan conocidos y en este periodo vemos cómo, digamos, se disminuyó la participación de nosotros, digamos, los que ya tenemos mayor edad y vemos que ese es un 23% y el 77% del nuevo consejo son, creería yo, menores de 40 años. Entonces, esos son cosas, pues, que, digamos, va uno analizando. Adicional a eso, en el periodo anterior traíamos una representación de cuatro mujeres y en este no tenemos sino a Jenny Paola, una sola dama que nos va a acompañar en este periodo constitucional. Entonces, en ese orden de ideas, quiero empezar aquí por el lado derecho del honorable concejal Camacho Sánchez Luis Fernando, que nos regale, por favor, unas palabritas, digamos, su identificación, qué sector representa, qué movimiento político lo avaló y de pronto, en unas palabritas muy concretas, qué perspectivas tiene frente a asumir este cargo como representante de la comunidad Taviona. Entonces, bienvenido, concejal. Buenas tardes para todos los presentes acá. Mis compañeros concejales, mi compañera concejal. Me llamo Luis Fernando Camacho Sánchez, soy natal de Tavio, mi esposa Karen Giné Gualteros. Tengo un hijo. Muchas gracias, primero que todo, a Dios, a mis padres que me hicieron realidad, me ayudaron a hacer realidad este sueño, a mi familia, a todos mis amigos. Tengo 26 años, mi medio de trabajo es el transporte, como muchos ya me conocen. Y bueno, pues, la idea mía es ayudar a la comunidad muchísimo. Y ahí estoy. Gracias. Muy amable, entonces le deseo el uso de la palabra al honorable concejal Guaje Forero, Luis Miguel, del Partido Maíz. Muy buenas tardes, gracias, Presidente Adoc. Buenas tardes a toda la comunidad que nos acompaña. Mi nombre es Luis Miguel Guaje Forero, soy concejal por el Partido del Maíz, partido político que apoyó a la coalición Podemos Hacer Lo Mejor. Tengo 24 años, soy profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle. Estoy muy contento de ser parte de este grupo de concejales, que como el presidente bien lo resaltó, es un grupo marcado por una nueva tendencia. Y creo que ese espíritu que todos tenemos acá, combinado con la experiencia de muchos de ustedes, va a ser de este un consejo muy nutrido, con muchas ganas de trabajar y que va a sacar muchos proyectos adelante. Muchas gracias. Muy bien, tiene el uso de la palabra del concejal Borrego Alarcón, Jairo. Muchas gracias, Presidente Adoc. Para los que no me conocen, yo me llamo Jairo Borrego Alarcón. Estoy por ya quinta vez en el Consejo Municipal, he estado durante cinco periodos. Con este son cinco periodos que he tenido la oportunidad. Creo que soy el más antiguo. Pacho me lleva un poquito de ventaja, tal vez. Pero hemos estado aquí en varias administraciones y hemos apoyado las gestiones. Hemos apoyado lo bueno, criticado lo malo y espero que en esta oportunidad podamos darnos la mano y trabajar con el alcalde Pablo Enrique Camacho, con quien tuve también aquí en el año 2008-2011 la oportunidad de compartir. Entonces, muchas gracias a todas las personas que me acompañan y esperamos poder apoyar la gestión del señor alcalde. Gracias, Presidente. Muy bien, Consejal. Tiene el uso de la palabra el Consejal Rodríguez Monevar, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor alcalde, mi primera dama, señores concejales, honorables concejales, comunidad de Octavio. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Cuando llego a hacer o a participar de este ejercicio, lo hacemos desde una iniciativa como es el bienestar, el desarrollo desde el deporte, la cultura. Pero después comienzo a reconocer diferentes necesidades a las cuales les estamos apuntando con responsabilidad, siendo muy propositivos y con un compromiso total con esta comunidad que realmente lo merece. Muchísimas gracias. Muy bien, Consejal. Tiene el uso de la palabra el Consejal Rodríguez Díaz Francisco. Muchas gracias, Presidente. Un cordial saludo para el señor alcalde, para todos los presentes, para mis compañeros concejales, para mi familia que me acompaña. Mi nombre es Francisco Rodríguez, representante del Partido Conservador. Mi compromiso es trabajar por mi bello municipio que es Estadio. Muchas gracias, Presidente. Muy bien, tiene el uso de la palabra el concejal Rolando Alberto González Eligio. Gracias, señor Presidente. Un saludo a honorables concejales, alcalde electo y todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Rolando González Eligio. Tengo 21 años. Adelanto estudios en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Soy orgullosamente egresado de una institución rural de este municipio, del Diego Gómez de Mena. Actualmente me posesiono como el concejal más joven y el más votado, con una actitud propositiva frente a esta corporación. Y agradecer a todas las personas que nos acompañan y ya. Muy bien, tiene el uso de la palabra el concejal Garzón Guzmán, Gustavo Adolfo. Muchas gracias, señor Presidente, Comunidad General, al alcalde Pablo Enrique y su señora esposa y demás compañeros de consejo en este periodo 2020-2023. Como lo decía el Presidente Adolfo, mi nombre es Gustavo Adolfo Garzón Guzmán, nacido aquí en el municipio de Tavio, egresado del José de San Martín. Orgulloso de mis raíces comunales, a las cuales tal vez algunos conocieron. Soy actualmente Presidente de la Junta de Acción Comunal del Portal. Soy artista visual, soy politólogo con estudios en gobierno y actualmente curso una especialización en alta gerencia. Con toda la disposición y todas las ganas de poder servir al municipio de Tavio y hacer buen equipo con cada uno de ustedes, de la mano también de nuestro alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo. Muchas gracias. Muy bien, tiene el uso de la palabra la honorable concejal Jenny Paola Rojas Pérez. Buenas tardes, señor Presidente, buenas tardes, señor alcalde Pablo Enrique, buenas tardes, señora Diana Suárez y honorables concejales y buenas tardes al público que nos acompaña el día de hoy. Como bien lo dice nuestro Presidente, mi nombre es Jenny Paola Rojas Pérez, tengo 26 años, soy administradora hotelera y turística y estudio ingeniería industrial actualmente. Lo mencionó nuestro Presidente, soy la única mujer, pero represento a todo un municipio en este periodo 2020-2023 con la expectativa de que todos trabajemos por el beneficio de la comunidad y de nuestro municipio. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Presidente, perdón. Muy bien, tiene el uso de la palabra el concejal Ángel Arturo Gutiérrez Martínez. Muy buenas tardes para el señor Presidente y mi alcalde, Pablito Enrique y su esposa y amigos concejales, compañeros. Yo también soy una persona que he trabajado en la Junta de Acción Comunal. Por cuarta vez estoy trabajando con la Junta de Acción Comunal. He sido una persona que he trabajado también en servicios públicos, apoyando a mi comunidad, sirviéndole a la comunidad. Y gracias a Dios también llegué al consejo dándole gracias a mis compañeros y a las personas que me apoyaron. También quiero servirle a nuestro municipio de Tabio y servirle a mi comunidad con respeto de cada uno de ustedes. Ser una persona que al servicio le estaremos apoyando a nuestro alcalde, Pablo Enrique Camacho, y dándole gracias a todos ustedes. No tengo que más decirle muchas gracias, señor Presidente. Muy amable. Tiene el uso de la palabra el concejal Martínez Ochoa, Nelson Mauricio. Bueno, muy buenas tardes para todos, señor Presidente. Como bien lo dijo él, mi nombre es Nelson Mauricio Martínez Ochoa, tengo 35 años, soy maestro de construcción y vengo trabajando por la niñez. Represento el partido ADA y entonces pues nada, darle gracias a Dios, a todos, a mi familia y ahí estoy para servirles. Muchas gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el concejal Cortés Díaz Jairo Ignacio. Muy buenas tardes. Quiero hacer extensivo el saludo especial a mi señora esposa y agradecerle por el acompañamiento. También hacerle un saludo especial y felicitarlo al señor alcalde y a la esposa. Saludar a todos mis demás colegas concejales, la señora secretaria, a todos los que nos están acompañando y los que posteriormente nos estarán viendo por las redes sociales. Mi nombre es Jairo Ignacio Cortés Díaz, por el partido ADA. Soy concejal porque me gané el derecho por haber tenido la segunda votación más alta para la alcaldía. Esperamos que, como ya lo han dicho los demás compañeros, podamos nutrir este consejo para que podamos fortalecer todo nuestro municipio y que todas las decisiones que tomemos nosotros sean en beneficio de este. Muchas gracias, amigos. Tiene el uso de la palabra el concejal Henry García Correa. Muchas gracias, señor presidente. A un cordial saludo para mis compañeros concejales. Un cordial saludo al señor alcalde y su señora. Señor personero, ex concejales que nos acompañan, demás comunidad y familia que me acompañan el día de hoy. Mi nombre es Henry García, soy contador público, soy concejal electo por segunda vez del partido conservador y las expectativas de seguir trabajando por el municipio para que sigamos creciendo y mirar un futuro mejor a nuestro municipio. Y quiero aprovechar el espacio para agradecer a aquellas personas que volvieron a creer en este servidor. Y pues trabajaremos de la mano con el señor alcalde para poder sacar muchas cosas que están pendientes para nuestro municipio. Muchísimas gracias. Muy bien, y entonces para finalizar, pues mi nombre es Luis Francisco Beltrán Hernández, del partido de la U. Es mi sexto periodo como concejal del municipio de Tavio, desde 1998. Acompaño esta corporación. Y pues manifestarle, señor alcalde, que cuente en todo lo que redunde en beneficio de nuestro municipio, cuente de parte mía, y lo mismo a todo su gabinete, y aquí estaremos prestos para colaborarnos, porque tal usted, como lo manifestó en su discurso, aquí somos una sola familia, a partir del día de hoy, que es el municipio de Tavio. Entonces, ya conociéndonos y, digamos, rompiendo el hielo, como se habla coloquialmente, entonces vamos a dar inicio ahora sí a nuestra sesión formal. Y primero manifestarles que el secretario que debe actuar acá de acuerdo a nuestra norma o reglamento interno de esta sesión inaugural es un concejal que lo designará el presidente provisionalmente. Entonces, pues como esto no se trata de una dictadura ni nada, yo antes de la sesión le manifesté aquí a mi colega, contador público también, Henry García, que si por favor me colabora con el tema de la secretaría, y es perfecto. Pero, adicional a esto, pues quiero manifestar el aporte, el apoyo, y la experiencia de Mónica, y por eso ella hoy, pues lógicamente, también ad hoc. nos está acompañando porque, pues hay temas delicados, de normas, de todo, del tema de grabación, del toma de firmas, pero muchas cosas que debe estar uno bien respaldado para ejercer uno este cargo. Adicional a eso, nuestro camarógrafo Nelson, que también está aquí ad hoc, porque pues él no tiene hoy ningún contrato vigente, pero le he pedido, le manifesté que él nos colaboraba, y a la señora Margarita, también de oficios varios, porque pues de todas formas, nos han colaborado, nos vinieron colaborando hasta el 31 de diciembre, o sea, el día de ayer, entonces les pido el favor que nos acompañaran para arrancar esta sesión de instalación por parte de la corporación. Entonces, en ese orden de ideas, señor secretario, ad hoc, y pues en el momento que necesitemos alguna ayuda, Mónica, por favor, vamos a dar inicio con el llamado a lista y la verificación del curo. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Sánchez Luis Fernando. Presente. Cortés Díaz Jairo Ignacio. Presente. García Correa Henry. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Presente. Guaje Forero Luis Miguel. Presente. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. González Elijo Ronaldo Alberto. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Señor presidente, tenemos coro con 13 concejales presentes. Muy bien, señor secretario Adolfo. Entonces, vamos a darle lectura al orden del día propuesto para la sesión de instalación de la Corporación Consejo Municipal de Tabio. Por favor, señor secretario. Orden del día, enero primero del 2020, sesión y inauguración. Primero, lectura y aprobación del orden del día. Segundo, hino nacional de la República de Colombia. Tercero, hino del municipio de Tabio. Cuarto, verificación de los requisitos legales para la toma de la posesión. Quinto, instalación del Consejo Municipal para el periodo constitucional 2020-2023 a cargo del presidente Adolfo, Luis Francisco Beltrán Hernández. Sexto, posesión y toma de juramento de los concejales para el periodo constitucional 2020-2023 a cargo del presidente Adolfo, Luis Francisco Beltrán Hernández. Séptimo, elección de presidente, primer y segundo vicepresidente de la mesa directiva del Consejo Municipal para la vigencia 2020. Octavo, instalación del Consejo Municipal por parte del señor alcalde municipal, doctor Pablo Enrique Camacho. Muy bien, señor secretario. Entonces, se somete a consideración el orden del día leído y propuesto para esta sesión, honorables concejales. Sigue en consideración el orden del día. ¿Aprueban el orden del día? Se aprueba con... Se aprueba con 13 concejales, señor presidente. Perfecto. Entonces, continuamos con el orden del día, señor secretario. Segundo punto, himno nacional de la República de Colombia. Entonces, por favor, de pie, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tercero, himno del municipio de Tavio. El pueblo de Tavio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar. Las mil cementeras que adornan su suelo, semejan tapices delgados al sol. Aquí el campesino cultiva sus tierras, al sol de plegarios y amargo sudor. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible remando de paz. El pueblo de Tavio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Todo el tema del E27, que esté formalizado en cada una de las carpetas para así poder continuar. Entonces, se designa al concejal Jairo Borrego Larcón y se designa al concejal Luis Miguel Guajeforero. Entonces, por favor, verifiquemos en un espacio, unos minuticos, que la documentación esté completa y procedemos ya con el siguiente punto. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, si el uso de la palabra, concejal Guaje Forero Luis Miguel, para que manifieste si efectivamente. Sí, señor presidente, los 13 concejales tienen debidamente el formato E27. Muy bien. Entonces, continuamos, señor secretario, con nuestro orden del día. Gracias. Punto número quinto. Punto número quinto. Instalación del Consejo Municipal para el periodo constitucional 2020-2023, a cargo del presidente Adolf Luis Francisco Beltrán Hernández. Bueno, como presidente Adolf, uno, pues el agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en todo este proceso del día de hoy en la posesión de nuestro nuevo gobernante. Y manifestarles que aquí en la corporación y nosotros como legisladores, porque es hasta ahí nuestro campo que podemos abarcar, tenemos tareas pendientes y muy pendientes y sobre todo para esta vigencia. Y de pronto le digo, señor alcalde, que en algunos casos va a tocar bailar con la más fea. Pero esas son cuestiones de la democracia, pero con la corporación, creería yo que en pleno va a tener usted un respaldo, porque tenemos temas muy puntuales, como usted lo manifestó en su discurso de oposición, el tema del alumbrado público, que nosotros en la corporación, en el consejo anterior, pues hicimos unas prórrogas, porque para nadie es desconocido que, pues digamos, el tema de lo del arriendo y toda esa cuestión está demandado por la Contraloría, no ha habido ningún fallo, y nosotros pues no podemos ser irresponsables de ir de una vez que ya con Codenza o eso, sino hay que mirar bastantes alternativas unidas al tema de lo que tiene que ver con la estratificación, que muchas personas lo manifestaron, honorables concejales, el ex concejal Juan Manuel Sánchez, donde es muy importante el tema de la estratificación, porque aquí el mayor número de contribuyentes y toda esta cuestión en el tema predial y eso pues, y en el tema de servicios públicos que tiene más que todo un estrato 2, y entonces pues eso sería muy importante ese tema del alumbrado. Otro tema demasiado importante y que no hemos podido, ya llevamos muchos años tras de esto, el esquema de ordenamiento territorial, y que pues si ya uno analiza, pues viene uno a concluir que pues digamos el que tenemos, o el diagnóstico, por ahí cuando estuvo el alcalde, el doctor Jairo Camacho, pues ya es un diagnóstico muy obsoleto y bueno, ya ha tenido muchos cambios, el crecimiento de población, tantas cosas, ¿no? Entonces, pues eso es demasiado importante y es una de las metas, y nosotros como legisladores pues nos corresponde. Y adicional a eso, que pues nosotros logrando el esquema de ordenamiento pues ese viene cogidito allá del tema de la plusvalía, que sería algo muy bueno para nuestro municipio, porque para también, para nadie, es desconocido que nosotros como municipio de Tavio somos la cenicienta de aquí en la sabana de Cundinamarca. Mientras los otros municipios pues tienen grandes recursos, pues nosotros aquí administramos bastante pobreza, pero esa pobreza y esos pocos recursos se han venido utilizando de la mejor manera. Nosotros como consejo anterior dejamos aprobado 20 mil 448 millones de presupuesto para la vigencia 2020. Pero adicional a eso también, mi doctor Pablo, mi doctor Pablo, el municipio que yo creo que en su empalme ya lo sabe plenamente, que pues deja unas deudas considerables. Y sobre todo para esta vigencia 2020 donde se encuentran los dos créditos de la administración del doctor Óscar Rodríguez Lozano que ya termina este año, pero que queda pendiente, no me acuerdo ahorita la cifra, donde debe hacer el abono a capital. Y el que deja la administración anterior que empieza también a hacer abono a capital. Entonces este año pues es muy duro económicamente y también unido financieramente al tema de lo que sucede al municipio de Tavio hoy en día por el tema de alumbrado público que está sucediendo más o menos entre 300 y 400 millones de pesos anuales, que pues son cifras considerables para nosotros, para nuestro municipio, que pues digamos gozamos de muy bajos recursos. El tema también que lo manifestamos en las sesiones anteriores de la administración anterior, el tema de la actualización catastral, que pues digamos en el municipio de Tavio para la vigencia, la última actualización se hizo en el 2011 en la alcaldía del doctor Jairo Camacho y pues digamos ya ha transcurrido bastantes años donde se empieza a rezagar todo el catastro municipal. Y entonces vienen a suceder los fenómenos que sucedieron en el pasado donde pues la comunidad y todo pues viene a manifestarse en contra porque pues digamos hoy un predio vale 10 millones y ya con la actualización catastral viene casi a valor presente que en un ejemplo puede valer unos 15, 18 y pues si le aplica la tarifa pues es algo que pues digamos para la comunidad no es justo por digamos entre comillas y responsabilidad de los gobernantes de turno y que porque esto no se hace o porque no va a voto o porque estos son temas que hay que enfrentarlos y uno como municipio los tiene que hacer y nosotros como gobernantes y como líderes y toda esa cuestión no podemos dejar de lado ese tema. Muy puntualmente también el control político de pronto en una reunión que tuvimos con el señor alcalde donde estamos totalmente identificados del control político a los jefes de dependencia y a los funcionarios porque pues digamos y eso ha sido manifestación de muchos de aquí de los concejales anteriores de las administraciones donde pues digamos si falta un poquito de mano fuerte y todo eso para que no todo el mundo haga lo que quiera sino que digamos sepa uno que hay un gobernante que es el que manda y el que da las directrices y el que no funcione pues fácil pues un paso al costado o pues lo que toque y también nos toca a nosotros y bueno en el primer semestre que arrancamos ahorita pues vamos a estar trabajando en manos del señor alcalde todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo para el periodo constitucional 2020-2023 y también en tema ya puramente tributario hay que hacer la actualización del estatuto tributario porque pues también quedó pendiente y pues nosotros pues siempre marcamos marcamos la diferencia y más con la aprobación de la reforma tributaria del régimen simple otras cosas que nos toca ajustarlo y pues nosotros estaremos presto señor alcalde vuelvo y se lo manifiesto en mi caso con mi experiencia conocimiento y todo eso para que pues digamos cogidos tal como usted lo dijo en esta familia todos cogidos de la misma mano y todos direccionando para el mismo lado entonces estaremos ahí para trabajar para colaborarnos y todo y a todos los consejales pues lógicamente esta tarea uno no es fácil porque digamos cada uno tenemos nuestros pensamientos nuestros criterios nuestra forma de votación y todo eso y para eso es democracia cierto entonces pues digamos muchas veces hay acaloramiento todo eso pero bueno eso es finalmente a lo que vinimos y pues todo dentro del mayor respeto cuando yo he sido presidente y todo eso aquí esta corporación es sagrada y se respeta y siempre se ha respetado y se seguirá respetando entonces eh honorables consejales señor alcalde respetada primera dama familias mi esposa desearles un feliz año 2020 y vamos a trabajar mancomunadamente por nuestro municipio de Tavio muchas gracias continuamos señor secretario con el orden del día sexto punto posesión y toma de juramento los consejales para el periodo constitucional 2020-2023 a cargo del presidente Luis Francisco Beltrán Hernández muy bien honorables consejales entonces nos levantamos por favor mano derecha para la toma del juramento juran a Dios y prometen al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de la república de Colombia si juramos si así lo hicieran Dios y la patria os lo premien sino él y ella os lo demanden muchas gracias continuamos señor secretario séptimo elección de presidente primero y segundo de ese presidente la mesa directiva del consejo municipal para la vigencia 2020 entonces para este punto porque de todas formas en esta sesión inicial de instalación hay que designar la nueva mesa directiva entonces ya pues lógicamente cuando haya el nuevo presidente ya declinó y pues seguir como presidente y pues ya lo hará el presidente que queda designado para la vigencia 2020 entonces antes de escuchar las postulaciones y todo para lógicamente el presidente entonces manifestarle que legalmente y ya finalizando nosotros el periodo constitucional de la vigencia anterior manifestarles que como existe ahora el estatuto de la oposición en el acuerdo 015 del 2019 entonces se introdujo el artículo 11 que modifica el artículo 157 del acuerdo 005 de febrero del 2017 el cual quedará así participación en la mesa directiva de la plenaria del consejo los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a la oposición sólo podrán ser postulados por dichas organizaciones entonces pues para que tengamos claro para la primera vicepresidencia entonces pues si hay alguien que se declara de acuerdo al estatuto de la oposición valga la redundancia en oposición pues lógicamente tendrá la participación en la mesa directiva como primer vicepresidente entonces para el presidente se escuchan postulaciones entonces quedan abiertos los micrófonos honorable concejal bien paola rojas tiene el uso de la palabra gracias señor presidente para el cargo de presidencia quisiera postular al concejal luis miguel guaje gracias presidente muy bien concejal luis miguel guaje acepta la postulación si señor si acepto perfecto seguimos honorable concejal jairo ignacio cortés díaz bueno primero que todo y antes de postular a mi presidente quiero manifestar que a través del estatuto de la oposición mi bancada se declara en oposición no por ello indicando que vayamos a hacer una piedra en el zapato para el señor alcalde sino todo lo contrario vamos a hacer un mejor control político y pues a solicitar los beneficios que esto requiere también pues aprovecho y postulo al concejal Rolando Eligio González Eligio como presidente muy bien concejal Rolando acepta la postulación gracias presidente acepto la postulación y también debido al estatuto de oposición mi bancada también se declara en oposición para decir eso gracias muy bien entonces tenemos dos postulaciones para el cargo de presidente de la corporación consejo municipal de tabio para el periodo 2020 no sé si hay otras postulaciones honorables concejales y si no es así entonces designo como comisión escrutadora que aquí tenemos la urnita virtual eso y tenemos nuestras papeleticas tanto para presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente entonces designo para esta comisión escrutadora al doctor Jairo Ignacio Cortés Díaz y a Jenny Paola Rojas Pérez por favor pasan aquí en la parte del consejero Jairo Borrego qué pena presidente una moción de orden pero es que el señor postuló un candidato y entonces no habría garantías entonces mejor preferiría que se nombrara otro concejal muy bien, muy bien muy buena su apreciación concejal entonces designamos al concejal Francisco Rodríguez Díaz del gran partido conservador colombiano entonces por favor aquí con Jenny para que hagamos el conteo de las papeletas que no van a estar marcadas que bueno todo lo que se hace con transparencia y que coincidan las 13 y pues después se hace la distribución a cada concejal de su papeleta y después se recogen concejal una pregunta presidente yo también postulé a una persona ¿puedo seguir siendo parte de la comisión? no, perfecto entonces tienes toda la razón entonces designemos al concejal Ángel Arturo Gutiérrez Martínez no, este es para el presidente que ya están las dos postulaciones ¿algo concejal Rolando? ¿va a manifestar? no, ya perfecto entonces mire, este es presidente las naranjas ya las trae correcto correcto señor presidente 13 papeletas listo entonces por favor las distribuimos en cada uno a cada uno de los concejales exacto le damos ya una eso todo está correcto bien concejal Ángel Arturo eso cada uno la de cada uno y vamos a la votación ya ok Gracias. Gracias. Empezamos a recoger las papeléticas, por favor. Gracias. Oturro nuevamente aquí, por favor, para que nos acompañe, para darle lectura a las papeletas, a ver quién es nuestro presidente 2020 ya en planta, en ejercicio. Rolando. Eso, vemos aquí lo de Rolando. Luis Miguel. Vamos acá. Eso. Luis Miguel. 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 Luis Miguel Tres o letras señor presidente Sí señor Entonces señor secretario Señor presidente tenemos ocho votos para Luis Miguel y cinco votos para el señor Ronaldo Muy bien, entonces procedemos, creo que es la toma del siguiente punto Muchas gracias a los de la comisión escrutadora y entonces pues antes de la toma del juramento pues dale el uso de la palabra a nuestro presidente 2020 Muchas gracias presidente Adoc, ahora si me tomará el tiempo para hacer un saludo más respetuoso Buenas tardes compañeros concedales, buenas tardes nuestro señor alcalde Pablo Enrique Camacho y su respetada primera dama Buenas tardes a toda mi familia, a mi señor padre, amigos, miembros del gabinete, aspirantes al consejo también en esta campaña electoral Y demás miembros de la comunidad que nos acompañan el día de hoy Agradezco esta confianza, la asumo con la seriedad y el respeto y la responsabilidad que merece este honor Me alegra haber aspirado a esta presidencia en compañía del concejal Rolando Eligio, lo cual creo que demuestra esas ganas de la juventud de ser parte de la política Que viene marcándose, como ya lo decía, desde las mismas elecciones Lo invito, Rolando, para que trabajemos juntos en esta mesa directiva Para que seamos la voz de esas personas que nos dieron el apoyo y saquemos muchos proyectos adelante No sé si tenga que leer el plan de acción de manera pública A ver, nosotros hicimos la consulta a asuntos municipales el día 30 Y digamos, como es el primer año, entonces no necesariamente debe haber el plan de acción Digamos, formal, porque pues digamos, como el plan de acción se puede maquinar Entre toda la corporación, entre todos los honorables concejales Entonces, pues más adelante, pues se deja, pues digamos, plasmado lo que usted tiene Y en compañía de todos los aportes de los honorables concejales Por ser, pues lógicamente, la primera presidencia de este periodo constitucional Entonces, procedo a la toma del juramento No, aquí, aquí tenemos la constitución, aquí tenemos a Bolívar, papá Muy bien, entonces, mano derecha, sí, correcto ¿Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de la República de Colombia? Sí, juro Si así lo hiciere Dios y la patria os lo premien Si no, él y ella os lo demanden Bienvenido, presidente Muchas gracias Muchas suerte No, ese no es Bueno, siguiendo entonces el estatuto de oposición Y cumpliéndolo Les pido por favor a las bancadas que se declararon y aceptaron este estatuto O se aferraron a él Que por favor propongan un nombre para que haga parte de la mesa directiva como primer vicepresidente ¿Podemos solicitar el receso de un minuto para hablar con la otra bancada? Sí, señor Por supuesto Entonces, se somete a consideración El consejo un receso de un minuto para que ellos tomen su decisión Siendo las dos y nueve de la tarde ¿Aprueban los miembros del consejo municipal dicho receso? Sí, aprueba con trece considerables, señor presidente Perfecto Perfecto Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente Tiene la palabra, señor Muchas gracias, señor presidente Pues Transcurrido el receso Solicitud del concejal Jairo Por favor, señor secretario Llamado a lista Gracias, señor presidente Presente Rodríguez Muñar Juan Pablo Presente Rojas Pérez Jenny Paula Presente Estamos con trece concejales presentes, señor presidente Listo, perfecto Entonces, dando continuidad Le doy la palabra al honorable concejal Jairo Cortés Muchas gracias, señor presidente Nuestra decisión fue fácil Porque la idea es trabajar por el consejo de manera unida Entonces, teniendo en cuenta que los dos somos Bancadas Declaradas en oposición Nos pusimos de acuerdo Y la primer vicepresidencia la va a ocupar el concejal Rolando Entonces, es honorable concejal Rolando Por favor, se acerca para la toma de su juramento Jura a Dios y prometen al pueblo cumplir fielmente Así es, cumplir fielmente la constitución y las leyes de la República de Colombia Sí, juro Si así lo hicieren, Dios y la patria os lo premian Si no, él y ella os lo demanden Gracias Entonces, siguiendo el orden del día Ahora vamos a proceder con la elección del segundo vicepresidente Ah, bueno, sí, por favor Unas palabras Bueno, ahora sí Me extiendo un poco más Gracias a la bancada Por brindarme Esta opción de ocupar la primera vicepresidencia Decirles que como parte de la oposición Como nuestro derecho Tampoco como lo decía Jairo Cortés No es ser la piedra en el zapato Sino tener unas garantías adicionales Para el proceso del control político Que vamos a realizar a esta administración Desearle lo mejor para su administración Ya que los problemas de la gente Están por encima de los partidos políticos Y de nuestras ideologías De una manera constructiva Queremos trabajar Y muchas gracias Gracias señor vicepresidente Primer vicepresidente Entonces ahora sí Siguiendo con la elección de la mesa directiva Seguimos con la correspondiente elección De la segunda vicepresidencia Entonces escuchan postulaciones Siga, Arturo Postulo a Paola Ita No No Sí 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 Perfecto Se escuchan otras postulaciones Se acepta Se acepta Señor presidente Siga Quiero postular al concejal Mauricio Ochoa Acepta concejal Acepto Entonces vamos A Crear una comisión escrutadora Por favor Concejal Juan Pablo Rodríguez Por favor Juan Pablo Se acerca Y por favor Francisco Rodríguez No puede repetir Sí Para cuestiones prácticas Por favor Contarlo Y repartirlo en cada uno de los Tres de papeletas Señor presidente Cómo Dile Cómo Tres de papeletas Gracias. Mauricio, Paola, 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 Mauricio 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 Paola Paola Mauricio Mauricio Paola Paola. 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 Mauricio. Mauricio. Paola. Paola. Cuéntelos. Ocho para Paola. Cinco para Mauricio. Cinco para Mauricio. Trece votos, señor presidente. Por favor, señor secretario, comunicamos los resultados. Paola Rojas con ocho votos, Mauricio Ochoa con cinco votos. Entonces, en este orden de ideas, nuestra segunda vicepresidencia estará a cargo de la honorable concejal Jenny Paola Rojas. Concedal, ¿desea dar algunas palabras? Bueno, de nuevo, darles un cordial saludo a todos. Rectificar mi compromiso por trabajar por la corporación, pero sobre todo por la comunidad y el bienestar de nuestro municipio, trabajando de la mano de nuestro alcalde, para que podamos ver el municipio que tanto queremos, con mejoras en todos los sentidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, por favor, procedemos a tomar el juramento. Por favor, mano derecha sobre la constitución. ¿Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de la República de Colombia? Sí, juro. Gracias. Si así lo hicieran, Dios y la patria os lo premien. Si no, él y ella os lo demanden. Gracias. 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 El siguiente punto, señor secretario. Octavo, instalación del Consejo Municipal por parte del señor alcalde municipal, doctor Pablo Enrique Camacho Carrillo. Invitamos a nuestro alcalde, Pablo Enrique Camacho Carrillo, para que, por favor, se acerque de más palabras. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Un saludo a cada uno de los concejales periodo constitucional 2020-2023, líderes cívicos, comunales, presentes en el recinto y demás comunidad que de manera juiciosa acompaña este proceso tan importante. dar la bienvenida porque finalmente nosotros vamos a ser un equipo, un solo equipo, para llevar a cabo varias expectativas que tiene nuestra comunidad. Igualmente, saludar a la mesa directiva, tal cual quedó conformada según la decisión de ustedes. Saludar a presidente Luis Miguel Guaje, en la primera vicepresidencia concejal Rolando González Eligio, en la segunda vicepresidencia concejala Jenny Paola Rojas. De igual manera, cada uno de los corporados, concejal Luis Francisco Beltrán Hernández, concejal Jairo Borrego Alarcón, concejal Juan Pablo Rodríguez, concejal Francisco Rodríguez Díaz, concejal Luis Fernando Camacho Sánchez, concejal Jairo Ignacio Cortés Díaz, concejal Mauricio Ochoa, concejal Ángel Arturo Gutiérrez Martínez, concejal Henry García Correa, concejal Gustavo Adolfo Garzón Guzmán. Ustedes, al igual que nosotros, la comunidad ha conferido una responsabilidad, una confianza grande, 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 para hacer de esta una corporación ejemplar. Les invito, entre otras cosas, a lo siguiente. Como ex concejal, que soy del municipio, que en algún momento en el periodo 2008-2011 tuvimos la oportunidad. A uno, en esto se pasa el tiempo muy rápido, decirles que la labor que usted, cada uno de ustedes puede hacer por la corporación, pienso yo, la comunidad se los va a agradecer bastante. La corporación en sí, como consejo municipal, necesita tomar un rumbo acorde a la categoría que tiene, acorde a la altura, que la misma devenga en el aspecto legal, jurídico, social del municipio. La importancia del consejo, para que del Ejecutivo y de la Administración tomemos las mejores decisiones en favor de nuestra comunidad, representa un valor de por sí que está ese balón en la cancha de cada uno de ustedes. ¿Cómo lo va a asumir? ¿Cómo van a ser los debates? ¿Cómo van a proponerse ustedes cada una de las labores que tiene la de ser corporado, la de ser concejal? La altura de los debates. En este punto, nuestra Administración, que hoy comienza con el honor, con el liderazgo, la responsabilidad de quien les habla, quiere que tengamos un trabajo juicioso. Conversando con varias de las bancadas aquí presentes, es una, de pronto, generalidad. Si sumamos una sugerencia acá, sugerencia allá, sugerencia de todas las vertientes, es mayor ilustración. Que de pronto dicen por ahí, perdónenme lo coloquial del término, no nos coja a mansalva, alcalde, y con los proyectos de acuerdo. Que tengamos un mínimo de contexto. Les invito a que constituyamos una agenda de trabajo, que no solamente se supedita a los meses de las sesiones ordinarias del Consejo. Lo decía en el medio de comunicación, lo ratifico aquí. Para nuestra Administración, el Consejo no sólo va a ser importante en febrero, en mayo, en agosto y noviembre, o cuando las situaciones nos ameriten convocarlos o citarlos por decreto municipal. Esta labor debe ser día a día, debe ser constante, debe ser permanente. Que tengamos para la organización, en esa agenda, unas vocerías calificadas. Que ustedes conozcan de primera mano las finalidades, cómo son esas propuestas, el alcance de las mismas, ¿para qué? Para augurarle a esta comunidad que felizmente nos acompaña, que felizmente los vino a acompañar a ustedes, puedan presenciar aquí unos debates de altura, unos debates de calidad. Y también, como lo insistían las bancadas en especial, las que dentro de la democracia y la legitimidad la misma se han declarado en oposición, hacer un adecuado control político. ¿Cómo? Imagínense, concejales, teniendo unos debates a la altura de lo que merece Tabio. ¿Y qué mejor para mí? Tener unos debates de control político a nuestra administración, pues yo voy a ser el primer beneficiado como alcalde, porque van a ser secretarios todavía, o secretarias, gerentes, más asertivos, con mayor dinámica en la ejecución de sus políticas públicas, con mayor capacidad también de autoanálisis, para que el buen rumbo de nuestro gobierno vaya también de la mano con la recomendación, con la sugerencia y sobre todo con la ilustración de parte de los concejales. Con eso, quiero decirles que tienen las puertas abiertas en nuestra administración, para que ese trabajo así se dé. Concejala, concejales, otra gran oportunidad. Este gobierno tiene proyección, tiene reconocimiento regional y departamental. Les invito a que de la mano aprovechemos eso. Eso finalmente le va a servir a nuestra comunidad. Que en Tabio pudiese de nuevo decirse, pronto más categóricamente, con la voz más enérgica, pues que este municipio tiene gobernador. El doctor Nicolás García Bustos va a ser un aliado determinante, fundamental, en el andamiaje de nuestros principales proyectos para el desarrollo de Tabio. Allí voy a necesitar del concurso activo permanente de cada uno de ustedes, al igual que el gabinete departamental que vaya a designar el señor gobernador. ¿Qué decirles de la Duma departamental? Muchísimo más, que justo a esta hora también está oficializando su posesión. Sabemos que dentro del trabajo social-político de cada uno de ustedes también van a tener esa cercanía con los diputados, de la cual esta administración también les agradece poder estrechar mucho más esos acercamientos para que también establezcamos una agenda común con la Asamblea Departamental. Una agenda organizada, puntual y que desde luego todo también con esa información, con esa claridad para que nuestra comunidad sepa qué obras, qué proyectos se están concertando y que posteriormente se vean reflejados en el camellón, en nuestra vereda, en nuestro sector, en nuestro vecindario. Allí decirles que también desde la parte de proyectos vamos a estar dando también el apoyo necesario para que esos proyectos también estén a la altura, porque como lo decíamos hace unos minutos en nuestro acto, observación que nos hubieran dejado, porque igual fuimos a clase, en el seminario de posesión, pilas, pilas gobernantes con sus proyectos. Primero preséntenlos, porque también está faltando un poquito más de rigurosidad en esta parte, pero segundo y no menos importante, bien presentaditos, porque entonces igualmente la plata se queda. Por más de que podamos tener desde el gobernador en adelante de nuestra mano, debemos tener el respaldo técnico y en eso también vamos a hacer nuestros esfuerzos. Invitarlos a que también sientan como suyo nuestra administración. Aquí voy. Cada uno de ustedes ha adquirido también una responsabilidad general con el municipio, pero sabemos desde sus orígenes sociales, desde sus capacidades profesionales, desde su afinidad con el municipio, de pronto haya un tema, dos temas, que generen mayor identidad, que nos puedan aportar conocimiento y sabemos que en cada uno de ustedes lo vamos a conseguir. Que se puedan, entre comillas, especializar y saquemos de la mano como mínimo un proyecto, no hablemos de más, un proyecto que tenga que ver en el plan de desarrollo con cada secretaría. Que en cada uno de ustedes pueda haber incluso un buen padrino, una buena madrina de ese proyecto para que lo saquemos adelante. Porque acá finalmente, lo ratifico, no es la satisfacción solamente de un alcalde, una administración, de un equipo, porque ustedes como yo y nuestra concejala realizamos un trabajo, un trabajo de convencer, un trabajo de socializar y en este momento estamos teniendo una credibilidad que debemos saber refrendar. Es para lo cual muy humildemente les invito nuevamente, honorables concejales, y que eso nos augure un muy buen resultado. Que tengamos la frente en alto para poder decir a la comunidad si hicimos algo, si trabajamos, si dimos resultados. Quiero acoger en su momento las palabras del presidente ad hoc, concejal Luis Francisco Beltrán Hernández, en esa agenda de esos temas que se plantearon y sin duda que hay otros más. Por poner otro en la mesa, en el tapete, cumplimiento de la sentencia del río Bogotá. Comencemos también por ahí, que eso también genera una transversalidad en muchos otros temas. Pues claro que necesitamos con el consejo, necesitamos contar con el consejo, necesitamos de ustedes para que también con las diferencias, diferentes fuerzas vivas y sociales del municipio, generemos la comunicación a nuestra comunidad. Aquí, el menor error o en lo que no nos podemos equivocar es en que por afanes llegásemos a tomar decisiones a espalda de la comunidad. En eso sí, también les pido toda su colaboración, todo su compromiso, para que esta serie de escenarios sean los que permitan, de una manera tranquila, bien estudiada, que ustedes y nosotros tomemos esas decisiones que vayan en el bienestar general y cada uno de nosotros, como tabiunos, ante todo, tengamos la tranquilidad de que vamos realizando, orientando la tarea por muy buen camino. No siendo más el objetivo de esta presentación, de esta intervención, de nuevo, gracias, señor presidente, de manera oficial, el alcalde municipal de Tavio 2020-2023 declara oficialmente instalado el nuevo consejo municipal para el periodo 2020-2023, ratificándoles, reiterándoles nuestra disposición a trabajar en equipo y a cada uno de ustedes, a cada una, honorable concejala, la mejor de las gestiones, porque Tavio será el beneficiado y Tavio será el que saldrá adelante en la provincia, en Cundinamarca, en nuestro país. Gracias, muchos éxitos en su gestión. Muchas gracias, señor alcalde. Antes de finalizar el orden del día, sí quisiera compartirles a ustedes, honorables miembros del consejo, señor alcalde, señora primera dama y demás miembros de la comunidad que nos acompañan, el plan de acción que tenía pensado para la presidencia, la vigencia 2020. ¿Por qué hago esto? Porque fue una bandera la cual usamos, o la cual nos aferramos durante toda la campaña, el hecho de la transparencia como la comunidad, y este escenario no lo voy a poder tener dos veces. Entonces, sí quisiera a continuación compartirles nueve puntos, los cuales van a tener un lineamiento, los cuales van a permitir tener unos objetivos, una guía durante este primer año en esta mesa directiva. Entonces, honorables consejos del municipio de Tavio, con el fin de dar comienzo a este periodo constitucional del presente consejo, a continuación me permito compartirles las diferentes propuestas e iniciativas que he pasmado dentro de este plan de acción correspondiente a mi aspiración, ya no aspiración, y cabezar la mesa directiva del primer año. Espero contar con su apoyo para que los nutramos y materialicemos, buscando el mejoramiento de nuestras funciones y cumplimiento de nuestros objetivos. Primero, actualizar y ejercer el control correspondiente del archivo interno de la Corporación bajo los criterios y la normativa estipulados por el Archivo General de la Nación. Segundo, implementar el modelo de control interno MESI, y a su vez realizar el correspondiente seguimiento y retroalimentación, de manera que nos permita dar cumplimiento a los objetivos trazados. Tercero, desarrollar una jornada de capacitación a los honorables miembros del Consejo en temas normativos y judiciales relacionados con la labor, con el propósito de nutrir nuestros conocimientos y aumentar el dominio de los diferentes conceptos, permitiéndonos así ser más eficientes en el ejercicio de nuestras funciones. Cuarto, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Tavio, implementar un sistema de atención a emergencias propio y acorde a las especificaciones del recinto, que permita prevenir y manejar cualquier emergencia bajo los lineamientos técnicos que especifica la ley. Quinto, propender para que el Consejo Municipal sea un espacio de diálogo y construcción en pro del municipio y sus necesidades. Sexto, promover una mayor participación ciudadana a través de medios publicitarios y herramientas digitales como videoconferencias, transmisiones en vivo de las sesiones, videos, etc. Séptimo, proponer y fomentar medidas de modernización en los procesos de sesión y comisión realizados por la Corporación. Octavo, actualizar constantemente la página web de la Corporación, al igual que sus diferentes redes sociales. Fomentar, noveno y último, fomentar una mayor participación y procesos de diálogo con las diferentes juntas de acción comunal y veedurías existentes dentro de nuestro territorio municipal. Para finalizar, manifiesto que este plan de acción se encuentra abierto a cambios y adiciones a los que haya lugar. Siempre que sean en pro del mejoramiento del mismo. Honorables miembros del Consejo, una vez leído el plan de acción que tengo preparado para esta vigencia 2020, los invito para que entre todos, sin importar partidos, bancadas, nos acompañemos, nos apoyemos en construir y formar un mejor municipio, velar por las oportunidades que tanto han dado a nuestros habitantes y que este sea siempre un espacio de eso, de construcción. Como lo dije anteriormente, que la experiencia y conocimiento de muchos de ustedes en compañía del espíritu que todos tenemos, los recién comenzados en este proceso, sea un complemento o sea una buena combinación para sacar todas estas metas que este Consejo se trase en este 2020. Muchas gracias. Finalizando y en calidad de Presidente del Consejo, voy a designar una comisión accidental para los temas que se nos vienen en menos de una semana, en dos semanas. Como lo son la elección de la Secretaría General de este recinto y el personero municipal. La comisión va a estar conformada por los honorables concejales, Juan Pablo Rodríguez, Gustavo Garzón y Luis Fernando Rodríguez. Someto a consideración de ustedes la fecha para la cual vamos a determinar en especial la Secretaría. Propongo que sea el 8 de enero de este mes. A las 5 de la tarde. Entonces, someto a consideración de ustedes esta propuesta. Siga. Gracias, Presidente. Mire, es que mirando la convocatoria que se hizo para la dirección de la Secretaría, las pruebas quedaron para el 6 de enero, o sea, de hoy en 8 días, que es un festivo. Las pruebas y la entrevista, secretaria. ¿Qué fue lo que quedó para de hoy en 8? Digo, para el lunes. Pruebas y entrevista y la elección el 10. El 10. Y la elección el 10, sí. Entonces, yo no sé, yo pensaría que habría que modificar, mirar la forma de modificar la resolución y cambiar esta fecha si consideran que ese día por 6 de Reyes, de pronto no va a venir la gente a esa entrevista y los concejales, no sé si de pronto hay otra opción. Presidente. Siga, honorable. Gracias, señor Presidente. Al respecto, es que hay un acto administrativo de la resolución 047 del 2019, por medio de la cual se efectúa la convocatoria pública y se fijan los requisitos y procedimientos para proveer el cargo de secretaria general del Consejo Municipal de Tavio. Y están las pruebas y entrevistas para el 6 de enero, que es festivo, la publicación de los resultados el 7 de enero, recursos, reposición o reclamación, el 8 de enero, la publicación definitiva de los resultados el 9 y la elección por parte de la corporación el 10 de enero. Es el acto administrativo, pues, que se encuentra vigente. Muchas gracias. Entonces, no sé si lo sometemos a consideración. Ya estando todo estipulado, entonces considero que es mejor dejarlo como está el proceso. Siga, honorable. Presidente, mire, yo pienso que la mesa de directiva se debe reunir y como mesa de directiva tomar una determinación con relación a ese tema, porque en este momento, pues, ya se acabó el orden del día y ya nosotros no podemos modificar eso. Muchas gracias. Y pienso que esa puede ser la solución. Gracias, presidente. Listo, perfecto. Entonces, haciendo caso a la sugerencia del honorable concejal Borrego, vamos a reunirnos a la mesa de directiva y vamos a notificarles a ustedes en los siguientes días cómo vamos a proceder con respecto a este tema. Entonces, siendo las 2 y 40 de la tarde del 1 de enero del 2020 y acabado el orden del día, doy por finalizada esta sesión inaugural del Consejo. Gracias.